Música Un año climáticamente complicado en temperaturas y precipitaciones hace crecer fuertemente la presión en enfermedades y plagas en los cultivos de verano. Un especialista de la zona sur de la provincia de Córdoba, el ingeniero agrónomo Sebastián Gastandi, describe cómo se presentó la campaña, comportamiento y principales episodios de insectos, plagas y enfermedades. Música Estamos ubicados en el departamento General Roca, esto es sur de Córdoba, sur-sur. Cuando se habla de sur de Córdoba, por ahí algunos llegan hasta Río Cuarto, pero el sur de Córdoba es esto realmente. Estamos a unos 80 o 90 kilómetros del límite con La Pampa. Es una zona con suelos franco-arenosos, no muy desarrollados, tienen un horizonte medianamente pobre, con muy poca materia orgánica. La campaña comenzó con una primavera medianamente llovedora, húmeda. O sea, largamos los maíces de primera, se sembraron alrededor del 20 de septiembre con una buena humedad. Llovió, entre octubre y noviembre llovió, llovió bien. No grandes lluvias, pero nos acompañó bien. Tuvimos el gran déficit de diciembre, diciembre fue muy seco. Agarró los cultivos sembranos en una condición, digamos que era el maíz en floración, toda la parte reproductiva, o soja ciclocorto. Agarró la floración y la parte reproductiva y la verdad que fue muy duro. El año pasado, la campaña pasada, tuvimos 70 días sin lluvias. Pasamos casi todo diciembre, enero y recién las lluvias llegaron a partir de mediados de febrero. A diferencia de este año, que si bien la primavera fue menos llovedora que el año pasado, las lluvias empezaron a partir del 20 de enero. En nuestra zona, la primera limitante es el agua. Son suelos muy ricos en fósforo, que es una cosa que no se da en muchas zonas. Tenemos altísimas partes por millón de fósforo. Mientras más al oeste nos vamos, es mayor la cantidad. Estamos hablando de campos de 50, 60 partes por millón de fósforo en la zona oeste. Por lo cual, muchas veces no hay respuesta a fertilizaciones mejoradas. Por eso el comportamiento de los cultivos es bueno. Mientras tengamos agua, nosotros acá no tenemos mayores problemas. El principal problema fue Yuyo Corrado. O sea, Yuyo Corrado, amaranto, palmieri, resistente al glifosato. Hugo nos agarró de sorpresa. El año pasado no tuvimos mayores problemas y este año explotó de una forma inesperada. Se agarró el problema tarde. Digamos, nadie sabía bien qué hacer con productos nuevos, con productos de contacto. Se intentó con eso. Hubo una buena respuesta del producto. Lamentablemente, las condiciones climáticas no acompañaron para que la soja desarrolle y cubre el surco tempranamente. Por lo tanto, el Yuyo Corrado volvió a rebrotar. Y bueno, tenemos los problemas que hoy tenemos en algunos lotes en particular. Que creemos que con algún desfoliante cerca de la cosecha podemos llegar a, por lo menos, hacer un poco más fácil la recolección. O sea, lo que sea la cosecha. Y en cuanto a plagas, hubo muchos problemas de isoca, sea bolillera, medidora. Hubo que hacer dos aplicaciones. Tuvimos algo de problema de granuela también, con la seca. Y quien entró a su debido tiempo, digamos, con los surcos medianamente abiertos, haciendo un control de granuela con algún producto que dé residualidad para insectos, para el epidóptero, controló bien la situación. El problema principal fue en sojas con siembra temprana. Donde la soja ya estaba emergida y el Yuyo también, el Yuyo Corrado ya estaba emergido. Por lo tanto, no pudimos usar ningún desecante. O sea, nos agarró totalmente con la soja nacida, el Yuyo emergido. Hicimos la aplicación de lifosato pensando que no íbamos a tener ningún problema. Y cuando fuimos a ver el resultado, no pasó nada. Y ahí recién empezamos a ver qué hacíamos. Si bien teníamos más o menos idea de lo que podíamos llegar a hacer, pero esos días el desarrollo del Yuyo es muy alto, digamos, con temperatura y humedad. Va muy rápido y una vez que se tiene determinado desarrollo y crecimiento, es difícil pararlo. Si bien se secó, o sea, lo veíamos muerto, seco, marrón en el campo, como lo ve cualquiera, después de 20 días empezó a rebrotar y quedó achaparrado y brotó, brotó, brotó. Y no hubo más nada con que pararlo, más que deshubrar a mano. Para el año que viene se está hablando, bueno, el lote es complicado. Por primera medida, rechazarlos o, bueno, o ver, negociar. El problema acá principalmente es que son la mayoría de campos arrendados, o sea, hay que negociar muy bien porque los costos son muy altos. La idea es aplicar mucho el premergente, jugar con los premergentes, como es el maíz. O sea, se van las hojas, se van a cultivar el estilo de maíz, o sea, mucho premergente para evitar nacimiento, nuevas camadas. Y después, agarrar una etapa temprana con glifosato se controla, se controla bastante en estado juvenil. Y como última opción ante un escape, el control de la mano, o sea, mandar cuadrillas y desnullar, o sea, no hay otra alternativa. Con la cantidad de productos y cosas que tuvimos que hacer para mantener limpia la soja, estamos hablando alrededor de los 15, 16 quintales de costo, sin hablar de un alquiler. Con un promedio de la zona, estamos hablando de 22, 23, 25, un año excepcional. Yo no digo que no haya lotes particulares que rindan más, pero digamos, el promedio de la zona es ese. O sea, que de ahí es para sacar la cuenta de cuánto se puede pagar y qué le puede quedar este año. Este año el costo fue muy alto. Esto es una ecuación matemática, o sea, tanto el costo, tanto el alquiler, promedio rinde. Hay que buscar la forma para que eso no deje un margen relativamente bueno al productor, o bueno, particularmente a nuestra empresa. Hay que prevenir porque cuando tenemos el problema, ya tenemos el daño, no llegás a tiempo. Entonces la idea es cuando vemos algo raro, ya nos vamos preparando. Hay que aplicar, hay que aplicar. Y cuando se ve algún daño, no hay que tener miedo, no, pero lo que me va a salir, no hay que aplicar. Una vez que el cultivo está sembrado, que se tomó la decisión de sembrar, sea el cultivo que sea, maíz, hojas, sorgo, hay que aplicar. No, no, no hay que mezquinar. Estamos ubicados más o menos a unos 20, 25 kilómetros al norte del Campillo, cercano al río Quinto, digamos, estamos a 1.500, 2.000 metros del río Quinto. Es una zona con suelos tan francos, francos arenosos, suelos livianos, con perfiles poco desarrollados, son suelos, o campos, mejor dicho, ondulados, con lomas bajos con muy buenos rendimientos y lomas un poco menos productivas. En general, en la zona, en los últimos años, lo que se ha hecho es bajar densidad de siembra, o sea, estamos reduciendo mucho el número de plantas por hectárea. Estamos hablando en ambientes de alta productividad de esta zona, alrededor de 65.000 plantas por hectárea, y en algunos lotes con una calidad un poco inferior, estamos hablando de 50.000 o 45.000 plantas por hectárea. El recurso hídrico es escaso y la idea es tratar de maximizar el potencial por individuo, o sea, por planta. Por eso la idea es un poco bajar densidad. Febrero ha sido un mes lluvioso, con buena cantidad de precipitaciones, si bien ha sido dispar en este campo puntual, particularmente, debemos llegar cerca de 180 milímetros en el mes de febrero. El inconveniente fue diciembre, diciembre no llovió, llovió 13 milímetros en todo este campo. Nos permitió una buena incorporación del maíz de segunda, si bien el maíz de primera, con esos 13 milímetros, lo agarró en plena floración, y tuvimos que aguantar con esos 13 milímetros hasta el 20 de enero, que fue la primera lluvia en este campo. Gracias a Dios es un campo donde hay presencia de napa, hay influencia de napa, por eso los maíces aguantaron, y sobre todo los maíces de etapa temprana, que agarró toda la parte de la falta de agua en estadios juveniles, que no tuvieron mayor problema. Por lo general, si hace una fertilización nitrogenada en urea, sea incorporada al costado de la línea o al boleo, usar líquido, rondará alrededor, en promedio de la zona, los 150 kilos por hectárea, hablando de urea, y en cuanto a fertilización con fósforo, podemos estar hablando de alrededor de los 50, 60 kilos por hectárea, ese es un promedio general de la zona, apuntándose principalmente a maíz de primera, la fertilización fósforada, sobre todo por una cuestión de temperaturas, para lograr un buen arranque, un buen establecimiento, no tanto en maíces de segunda, pero en función del nitrógeno, sí, el nitrógeno va en todos los lotes. El maíz, gracias a Dios, estamos bastante bien, no tenemos mayores problemas para el control de lo que es maleza, y bueno, en función de las plagas, el 99%, para no decir el 100%, los maíces acá son MG, o sea, acá por lo general se siembra todo MG, RR, digamos, con lo que es plagas no hay mayor problema, y en cuanto a maleza, con la paleta de producto que tenemos, maíces RR, tampoco hay mayor dificultad de control, podemos tener algún problema con rama negra, que en estallos tempranos también es bien controlada, y el problema de yuyo colorado que tenemos en soja, el maíz no lo tenemos por la posibilidad de la aplicación de gran cantidad de hormonales, que permiten hoy por hoy un buen control, nos permite mantener el lote limpio, llegando a la etapa avanzada con el lote medianamente limpio. Y hoy por hoy hay muchos establecimientos que están haciendo agricultura de precisión, o semáforo ambiente, digamos, se están manejando distintas dosis de fertilizantes, distintas dosis en cuanto al número de plantas por hectárea, buscando distintos materiales, apuntando un poco a maximizar los rendimientos, que es lo que uno busca. Según los pronosticadores y los que entienden del tema, avizoran un invierno muy húmedo, un marzo húmedo, con algunos problemas de cosecha y algunos problemas de enfermedad de fin de ciclo, hay algo de roya en maíz, no es grave, pero algo se ve, algo se empieza a ver en soja, bueno, ya se están aplicando también los furicidas, digamos, eso es lo que se avizora, digamos, un buen marzo, un otoño, entrar a un invierno con buena humedad, y un invierno húmedo, están hablando de que va a ser una buena campaña para trigo, para entrar en trigo, veremos qué es lo que pasa, pero avizoran buena cantidad de agua y problemas en la recolección. Después del maíz, un buen barbecho, lote con buena actitud productiva, destinado a una soja temprana, soja en un ciclo poco más corto, buscando algún potencial de rinde, y si no, salir a una soja promedio de la zona, que es 50.09, sembrada en el mes de noviembre, tratando de buscar estabilidad y, bueno, rendimiento, porque la verdad que anda muy bien.